Diciembre fue muy atareado, muy exigente para nosotros, en lo cual el resultado fue muy positivo. Y ahora estamos en mitad de camino, en el inicio del torneo, en el cual no arrancamos como deseamos, pero estamos con chance, sabemos el potencial que tenemos, necesitamos ganar para poder sumar, para que la confianza vuelva, para poder trabajar tranquilo. En la situación en la que estamos somos todos conscientes y sabemos el potencial del plantel que tenemos, en el cual hay que doblegar el esfuerzo porque hay que salir de ahí y buscar la clasificación, eso está claro. En cuanto a lo mental, empezamos a tener resultados que no eran los deseados y obviamente que la cabeza empieza a jugar, pero también somos fuertes en ese sentido y somos jugadores de jerarquía en el cual tenemos que salir adelante. Entonces acá no hay excusa, es doblegar el esfuerzo, trabajar al máximo. Tenemos mañana un partido en el cual nos puede ayudar también para seguir y crecer en liga y el sábado tenemos otra final contra la América y también nos puede dar ese envión, ese empuje para volver a retomar la senda que decíamos del triunfo y ir por la clasificación. El clásico es el que tenemos contra Tigre, nosotros eso está claro, por la ciudad, por lo que significa. En cuanto a Santos, nos hemos enfrentado estos últimos años siempre en instancias decisivas y por eso por ahí se genera esa rivalidad, pero lo vamos a tomar como es, como un partido de cuarto de final, para nosotros muy trascendental porque necesitamos seguir avanzando porque es uno de los objetivos que tenemos en el semestre.